Como todos ustedes saben, y acaba de señalar ya el presidente del BBVA, y coinciden todos los institutos de coyuntura, lo que vemos es que esta recuperación de la economía ya está en marcha, con un claro punto de inflexión a partir del fin de la hibernación. Es cierto también que este cambio de tendencia no se está dando con la misma intensidad en todos los sectores, ni en todos los territorios. Es evidente que hay ámbitos, como una parte del sector turístico, algunos segmentos de la hostelería, que se están viendo impactados de manera más dura, a resultas de la reducción de la actividad derivada de la caída de la demanda mundial y las medidas de restricción necesarias para hacer frente a la epidemia sanitaria. Pero en su conjunto, la economía española está evolucionando de acuerdo con las previsiones que tenía el Gobierno, que desde mayo hemos venido adelantando y pronosticando que la recuperación seguirá un patrón de V asimétrica, es decir, con una caída muy intensa en el segundo trimestre y una progresiva recuperación, cuyo ímpetu dependerá de que se sigan controlando los rebrotes en esta segunda parte del año. Estas previsiones coinciden con las que están haciendo otros órganos, como mencionaba, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, o los centros de estudios, como ha señalado el propio presidente del BBVA. Es decir, que con toda la cautela y la prudencia que exigen los momentos que estamos viviendo, podemos esperar crecimientos superiores al 10% en este tercer trimestre del año, lo que nos permitirá seguir avanzando también en el plano del empleo, que, como a nadie se le escapa, es la piedra de toque de la recuperación en nuestro país.